levanta y empieza eso levanta uno lo deja y el otro lo levanta y empieza y vuelve con el pie ahí está ahí está ahí está y vuelve con la mano eso salciadita eso Staxi 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 mi amiga Staxi y van a las caderas y van a las caderas y vuelve la manita a la cintura y vuelve a la cintura y vuelve a la cintura y vuelve con el nariz con la mirada jocetona eso es la mirada jocetona la mirada jocetona la mirada jocetona no pregué con la mirada jocetona con la mirada jocetona es la mirada de desprecio pero esta es la cosa sensual así como le gusta el hombre castígalo castígalo muévalo muévalo uy 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 que color que Colombia es es la salvadoreña ¡Mira, si mire! ¡Calse, calse! ¡Va a mirar caro! ¡Ya voy! ¡Calabas! ¡Ese es el salvadón! ¡Mira el salvadón! ¡Ya va, mamá! ¡Ven! ¡Ya no, mamá! ¡Ya me hizo bailar! ¡Ya me hizo bailar! ¡Pues es que cuando la cumbia fue muy bueno! ¡Pues el ejercicio es bailar! ¡Si, pues si! ¡Esto mueve todo el músculo! ¡Uff! ¡Lolita! ¡Eso! ¿Tú ves un zapato? ¡No lo tienes! ¡Báile, hija! ¡Báile, pues! ¡Ahí, ahí está en la vuelta para bailar! ¡Báile! 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 ¡Eso, Nancy! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Ey! ¡La Mayita, Nancy! ¡Báile! 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 ¡Eso, Nancy! ¡Báile! 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 ¡Mami! ¡Los hombros, así! ¡Uuuh! ¡Báile! ¿Dónde está? ¿Muere? ¿Estás colombiana? ¡Santa me va siguiendo! ¡Está cogiendo! ¡No voy a aprender! ¡No voy a estar conectado! ¡Santa, niña! ¡Mira! ¡Ya está empezando! ¡Ya está empezando la deñina! ¡Vamos a enseñar! ¡Ya, Elvin! ¡Ya no es cumbia! ¡Ya no! ¡En Chikungunya! ¡Vamos a enseñar! ¡Aliceto Molina! ¡Ya le hizo a mi mamá! ¡Conoce a Aliceto! ¡Ya! ¿Aliceto Molina de dónde? ¿Colombiano? ¡Colombiano! 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 ¡Colombiano!